Arrancaba el partido, Universitario de Deportes se enfrentaba a Alianza Lima, Alianza Lima local, con una previa muy condimentada y al final el Puma y Ferrari sí entraron al Nacional, y así llegaron. Ya no me hemos divertido acá ya, me he divertido. Tengo una pregunta, ¿Murrugarra está para ser suplente? Murrugarra casi en todos los equipos de la Liga 1 sería titular. Obvio no estoy diciendo que sienten Ureña, ni loco, pero creo que Murrugarra de titular podría liberar a Ureña, darle más libertad. Para la salida, es decir, Murrugarra más retrasado y Ureña un poco más adelante. Arregui de hubiese expulsado desde el inicio. Miren esta entrada a Murrugarra, lo más chistoso es que luego le saca a María por caerse encima de un jugador de Alianza, increíble. Aro no fue consecuente, y no me gusta hablar de los árbitros, pero Arregui jugó gratis. En más de una ocasión, Aro lo perdonó. Ojo, Murrugarra termina contrato a finales de este año. ¡Qué partidito de mi capitán! No hay mejor definición para él que esta jugada. Ese es un verdadero hombre. ¡Qué atento y qué buen salto tiene! Porque, teniendo esa talla, ¿cómo le gana a jugadores mucho más altos? Definitivamente Corzo, entras a mi top y naciste para defender esta camiseta. Para mí, el mejor de los tres hoy, para mí, repito, fue Aldo Corzo. Pero la defensa en general estuvo bien. La línea de tres fue perfecta. Con jerarquía y muy atentos, Diveneto, otro buen partido. Y tiene algo que decirles. ¡Somos los más grandes, viejo! ¡Nosotros, cazos aquí el lado, viejo! Y si no estaba la defensa, de todas maneras, apareció Sebastián Britos. Es cierto, tuvo un error que ya lo estaremos comentando. Lo voy a decir. Pero, de todas maneras, creo que tuvo un buen partido. La temporada pasada, Andy Polo metió un gol y 14 asistencias. Así que, esta temporada, ya me juró su cuota goleadora con dos goles y una asistencia. ¿Y qué gol se hizo? Y sí, finalmente, Andy Polo lo elijo como mi segundo caballo. Si logramos el título, gente, en el centenario, ellos dos van a ser fundamentales. Eso sí, a algunos le gustará a Ureña, a otros Andy Polo, pero a mí me gusta... Para mí, el jugador que nos puede dar la 28 es Edison Flores. El verdadero fichaje de esta temporada. La crítica del juego de la U la vamos a tener al final del partido. Universitario salía con el 3-5-2 de siempre. Esta vez, 5 atrás, más que 3. A destacar el mediocampo insólito, nuevo, que no se conocen, y otro carrero titular. Mientras tanto, Restrepo sí usó el 3-5-2. Mantenía a Fuentes, al menos por ahora, y Darrigo titular. Minuto 14, a Reggie se la deja con todo a Murrugarra. Murrugarra fue el mejor del partido para mí porque, siendo suplente, jugó como si hubiera estado de titular siempre. Gente, tenemos plantel. Tenemos un buen plantel. Minuto 17, un pase para Jairo Concha que controla con dificultad, pero controla. Mi caballo, Edison Flores, en primera para mi segundo caballo, Polo. Y Polo define al primer palo. Sí, algo más pudo hacer Sarabia, pero Polo se metió hasta la cocina. Aparecieron otra vez ellos. Aparecieron otra vez. Así como contra Coquimbo. O así como ese día, el día del matutazo. Y es que se conocen mucho, y por tanto tiempo, que eso se traduce en la cancha. Por eso elegí a Polo como mi caballo. Porque son la dupla dorada de la U. Si quieres estar informado del universo, este es tu canal. La Garrelook. Así que no sé por qué no te has suscrito todavía. Es gratis. Comparte el canal con amigos cremas, con tu gente crema, tu familia crema. Porque si llegamos a los 35.000 antes de finalizar abril, estaré sorteando la camiseta del centenario. También me puedes apoyar yendo abajo en la descripción del video y dejando tu pulgar arriba, déjame tu like. Yo sé que cuento con tu like. Ponemos la meta de 2.000 likes este video. Vamos a ver si la cumplimos. Ese es el reto. En la descripción del video también están mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Minuto 22. Tras un centro de Kevin Serna, el despeje de Corzo le queda a Darrigo. Termina en un remate de Rodríguez muy desviado. Este Rodríguez es buen jugador, pero no viene bien de Uruguay. Es decir, tuvo un buen apertura y un clausura bastante discreto. Yo he visto opiniones de mucha gente de Peñarol. Pero sí, es buen jugador. En la Liga 1, a priori, le debería ir bastante bien. Minuto 30, pelotazo de Aldo Corzo. Fuentes, sí, Fuentes se la baja a Dorre Garay. Buen control de Dorre. Define cruzado, pero sin precisión. El primer tipo de Dorre Garay fue físico, choque. Creo que en ese aspecto, como siempre, o bueno, creo que acá destacó en ese aspecto. Pero la precisión no es el 9 para la U. Hasta ahora no ha demostrado nada más que el penal. Y ocasiones ha tenido, no lo digo por este partido. En el cómputo general. Lo veo complicado, pero ojalá nos calles la boca. Minuto 36, tiro libre de Rodríguez. Y palo, Britos acompaña. Lau se salva, pero Britos creo que de todas maneras la hubiera sacado si hubiera sido un poco más adentro. Y básicamente la hubiera sacado por su talla, porque es un arquero grande. De pelota parada, había sido la ocasión más clara de alianza en el primer tiempo. Ven, un poquito más dentro, igual la sacaba. Minuto 39, está la María, que le habíamos comentado al inicio del video. Insólita, Murrugarra por caerse encima de un jugador. Y acá volvemos a destacar lo de Murrugarra, porque miren, sin minutos, con una tarjeta María injusta, con lo que significa estar condicionado en su posición. Y hace un muy buen partido. Tiene nivel de titular, sin ninguna duda. Minuto 45, gran tiro libre de Migui Caballo, Edison Flores y Sarabia salva a Alianza Lima. Gran volada. Así terminaba la primera parte. Y en realidad, este era yo. Yo, la verdad, estaba tranquilo con el primer tiempo. Los partidos especiales se tienen que ganar. Si no lo puedes jugando, al como sea. Los demás son otra cosa. Teniendo en cuenta que éramos visitantes, este primer tiempo había sido de correcto a bueno, porque la U había tenido tres ocasiones. El gol de Flores, el de Dorregaray, aunque fue un fallo más de ellos. Y el tiro libre de Edison Flores. Mientras que Alianza Lima solamente había generado, como clara, el tiro libre de Rodríguez. Un partido muy físico, muy combativo, en donde creo que su intensidad en el medio le ganó a la técnica de la U de Canchita y Concha. Esperé algo más del duelo Potrocarrero que Vincerna, pero de todas maneras tuvo un ganador, que fue Potrocarrero, bajo mi criterio. Eso sí, ya se sentía el aroma, la presión de haber perdido el título recientemente. En el estadio, imagino que aún más. Entraba Pérez Guedes por Jairo Concha para la U, quedó en DB Concha, pese a que participó en la jugada del Gola. Y por si acaso la pelota no salió, ¿no? Sino que están buscando un ángulo, la foto, mejor dicho, que pasan, es un ángulo como el que nos querían vender de la mano de Grau, ¿no? La gente se deja engañar por posiciones de cámaras, por cámaras lentas, ¿no? Pero bueno, ahí está la verdad siempre. Un comienzo muy frenético, porque Barcos, con un buen control, deja por detrás a William Riveros, pero remata al muñeco. Seamos serios, obviamente tenía que tapar esa brito. En las atajadas, o hay más mérito del arquero, o más desmérito del delantero. Y yo creo que en esta hubo mucho desmérito de Barcos. Acá Riveros tiene sus peores minutos, porque la siguiente jugada me genera muchas dudas. Y es que Waterman controla el balón, adelanta, pero Riveros va con todo por el balón, pero obstaculiza a Waterman. Para mí no es un escándalo, para mí es una jugada que puede ser penal, puede ser cobrable en todo caso, pero no es un escándalo que lo cobre o que no lo cobre, porque genera muchas dudas. Es como la primera falta de Arregui a Murrugarra. Eso puede ser roja, pero si no es roja, ok, puede ser entendible. La cuestión es que Arregui luego, con la amarilla, le mete un codazo a Canchita, y ahí no cobra absolutamente nada. Pero sí, pudieron haber cobrado penal ahí. Acá no entiendo por qué Britos salió, si estaba Cabanillas ahí. Obviamente esto no fue ocasión, pero de todas maneras, queda la sensación que es mejor atajando que saliendo. Dorregalay pierde una pelota en salida. Waterman la lucha y le termina quedando a Hernán Barcos. Atajadón de Britos, pero todo está invalidado. Partamos de eso. Dorregalay deja mucho que desear con los pies. Mira lo que provoca su mal juego con los pies. Esta no vale como ocasión porque ya está anulada, pero Britos ataja muy bien, ya que ya se estaba venciendo y con la pierna lo saca. Al minuto 65, Ramos era expulsado por esta acción. Claramente le termina dando a Calcaterra en los... Sinceramente, yo no creo que Ramos haya querido golpear a Calcaterra, aunque parezca que sí. Yo creo que Ramos le ganó el ímpetu de esto, que les dije que iba a estar en el estadio por querer esa especie de revancha, aunque no era una revancha. Por querer sacarle la pelota de los pies, le termina golpeando a Calcaterra. Bien la roja. Minuto 71, Dos regalas y para Polo. Polo remata al muñeco. Estaba solo. Se la deja fácil a Sarabia. Recién al minuto 71, la U tiene su primera ocasión del seguro tiempo. Ocasión clara. Uno con uno, porque la única ocasión de alianza real y válida era la primera de barcos. Minuto 72, Waterman responde con un buen desmarque al sector derecho. Saca el remate y Britos la manda al córner. Waterman hizo un muy buen movimiento acá. Miren ese desmarque. A eso me refiero con tener movilidad. Waterman tiene cosas interesantes. La gente un poco jugada con su nombre, pero la realidad es que en la Liga 1 seguramente no le vaya mal. Acá sí está el gran error de Britos. Horrible salida. Le termina quedando a Waterman y Waterman, ¿qué? La falla de una manera increíble. Yo te conozco. Es prácticamente la misma jugada de Wilmer Aguirre. El rayo. Es lo primero que se me vino a la mente. En cuanto a Britos, no me deja para nada tranquilo. Sobre todo esta última salida. La anterior no. Sarabi salida se equivoca y se la regala a nuestro killer, a nuestro 9. Lo vas a lamentar. Se extraña Valera. La gran baja de este clásico fue Valera. Yo creo que si hubiera estado en el campo hubiéramos podido anotar un gol más. Estuve a punto de elegirlo mi caballo, pero más que todo para dar confianza porque considero que necesitamos sí o sí que Valera vuelva a meter esos 16 goles y vuelva a tener una buena versión. Pase largo para el Tunche. El Tunche corre, gana por velocidad, se saca a Sarabia y Sarabia lo bloquea. Roja directa. Era clara. No sé cómo Aro no lo vio. No entiendo por qué necesitó el VAR para esto. Por otro lado, esto es lo que te da el Tunche Rivera. Velocidad, contragolpe, tiene más dinámica, ¿no? Con Freitas de arquero, Flores ejecuta el tiro libre y la pelota no va al arco. Esto me molestó. Teniendo a Freitas de arquero, no lo aprovechamos. Horrible despeje de Cabanillas. Buen pase de Rodríguez para Barcos y Barcos define muy bien, ojo. Para la suerte de Cabanillas estaba adelantado ligeramente, pero sí, bien adelantado. Qué mal le entró Cabanillas. En serio, entró muy mal. El VAR lo salvó, pero sinceramente yo creo que estas posiciones adelantadas por muy poco, la verdad son absurdas, pero según el reglamento está bien, bien anulado. Última jugada, Freitas se equivoca en salida, se la regala a Selly. Selly se falla un gol increíble. Selly, no te puedes fallar ese gol. Su segundo control creo que pudo haberse acomodado mejor. Ahora, de todas maneras, el partido en ese momento ya había acabado. Victoria Crema, 0-1 de visita, otra vez de visita, sí, en el primer clásico del año y punteros de la liga por ahora, porque Sporting Cristal empató con Cienciano esta fecha. El equipo no jugó bien, sobre todo en ese momento cuando ellos se quedan con nueve hombres. Eso no puede pasar, pues. Debimos liquidar y es más, pudimos hacer más goles y estábamos más precisos, con más calma, nos atolondramos. Allianza Lima con nueve, guerreando, nos metió en dificultades y eso, repito, no me gustó para nada. Como dije, yo soy de los que creen que los clásicos, las finales, los partidos importantes no se juegan, se ganan, si no se puede. En todo caso, jugando hay que ganarlos de todas maneras, pero ellos se quedaron con nueve, así que no es excusa. Hemos desaprovechado una oportunidad, creo yo, para golear. Mira lo que te digo, nos faltó calma. Eso sí, es mejor trabajar, mejorar en la victoria que en la derrota, porque somos punteros. Somos punteros si ellos tienen una mochila ahora por haber perdido el clásico y no se han quedado conformes a pesar de cómo terminaron el resultado y el hecho de haber perdido la final hace poco siempre va a influir. Obviamente entendería que estén conformes con que su equipo haya terminado metiendo, ¿no? Pero, repito, la final del año pasado fue tan importante si te pones a pensar que en estos momentos la presión de campeonar, sí, es del centenario, es nuestra, pero ellos también tienen una presión o se han puesto una presión porque quieren arruinarnos la fiesta por la final perdida hace poco y hay una tensión, yo siento esa tensión y en el estadio, en el Nacional, para mí, eso pasó factura. No jugamos bien, pero me calma un poco que tanto Corzo, Capitán, Flores también, Capitán y Fabián Bustos hayan terminado molestos, es decir, no se dio lo que se había planeado, el partido terminó llevándonos a eso. Ahora, esto contra Melgar no lo quiero ver, contra Melgar tenemos que jugar bien porque hemos jugado dos partidos bastante bajos contra Grau y contra Elianza Lima, contra Manucci, ok, aprobados, pero viene Melgar, lo hablaremos ya en una previa, pero el hincha ese día quiere ir a ver fútbol. También seamos sinceros, sin Ureña, la U pierde mucho en juego, en fútbol, pierde mucho en salida, con Ureña la U es otra cosa, se potencia, es clave el chileno. Eso sí, clave también podría llegar a ser Valera, esperemos que cuando regrese pueda dar la talla y pueda encontrar esa racha goleadora porque eso también nos va a ayudar mucho. Ya sabes gente, comparte el canal, suscríbete si quieres estar informado del universo y esto ha sido todo por ahora y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad y dale U.